17 blancos Move 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 ¿Qué es el presidente? Yo no quiero que te ame un jaray y ochi Ok, si no es un jaray y ochi No nada Pinta, sasay Pinta, o ochi Ok, pinta, sasay Ope, pinta, sasay Vamos a perder el tiempo Y es 2, 30 segundos Y es 3, 30 segundos Y es 2, 30 segundos Oray, 2 Ok, yo quiero que él se vuelva a loco Con sus movimientos Que lo veas así, mira Que no se va para donde Ok ¿Qué es el depresador? Eh Gracias. ¡Move! 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 ¡Oh oh es que la banda es la de viajar la banda es la de viajar yo it no es moving up No, no, no. No, 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 no. Sí, no.